Cómo te extraño, bebé Día y noche te pienso Sé que soy un tonto por ilusionarme con usted Sé que aún lo amo y lo desea solamente a él Pero dígame cómo hago, cómo la saco de mi mente Si estoy enamorado, dígame qué hacer Pero dígame cómo hago, cómo la saco de mi mente Si estoy enamorado, dígame qué hacer Eh, 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 eh Relaciones peligrosas, relaciones venenosas Relaciones que al final te dejan frío entre las sombras Que te envuelven y te asfixian, se te borra la sonrisa Eres mendigo de caricia, pues se marchitó la rosa Y pensar que ya sabía que estabas enamorada Pensé que iba a ser que de él te olvidaras Que vas a volver con él, mira qué mala pasada Sabes que no te perdono, hiciste que me ilusionara Pero dígame cómo hago, cómo la saco de mi mente Si estoy enamorado, dígame qué hacer Pero dígame cómo hago, cómo la saco de mi mente Si estoy enamorado, dígame qué hacer Eh, 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 eh Pero sabes que de ti pienso que eres una egoísta No te importa a mí sufrir, dices adiós Hasta la vista me utilizaste, lo conquistaste Y luego vienes y me botaste Sabes voy a felicitarte, que de lujo lo planeaste Que algún día llegue a sentir que tu amor era sincero Lo bonito que sentía, lo tiraste al basurero Sabes que no te perdono, vete y no pongas peos No te quiero ver jamás, aunque sin ti me desespero Y vas a pedir perdón Pero sé que soy un tonto por ilusionarme con usted Sé que aún no ama y lo desea solamente a él Pero dígame cómo hago, cómo la saco de mi mente Si estoy enamorado, dígame qué hacer Pero dígame cómo hago, cómo la saco de mi mente Si estoy enamorado, dígame qué hacer Sinceramente no sé cómo después de decirme tanto te amo Que hayas olvidado tan rápido de mí Dame la receta, dame la fórmula Porque ya no aguanto con esto Te amo, baby AC Record NM Entertainment HB Music Así trabajamos, baby Año Lirical Y Ángel Cano, el rey del vino Para ti, corazoncito Fui el lápiz De este es tu rapero que te amo Honduras Gracias por su cariño Yeah ¡Gracias!